El siguiente programa es apto para todo público. Los menores de 10 años deben estar acompañados de un adulto responsable. Su contenido es responsabilidad de las personas que en él intervienen. Ley 51 de 1975. TV Mojana Noticias. Información con objetividad. Noticias, deportes, cultura, farándula y la voz del pueblo. Emisión por el canal 4 de Sucre Televisión, Mahagual TV, Guaranda TV, Hachitelevisión y canal 8 de Cable Social Sincelejo. Véanos los sábados y domingos de 6 de la tarde a 7 de la noche. TV Mojana Noticias. Información con objetividad. En TV Mojana Noticias, el editorial de la semana con Eduardo Arce Benítez. Amables televidentes, sean todos bienvenidos al tricentésimo cuarto editorial de TV Mojana Noticias. Información con objetividad. Decían nuestros abuelos que en el desayuno se sabe cómo va a hacer el almuerzo. O que una cosa piense el burro y otra el que lo va reando. Al inicio del actual gobierno se anunciaron cambios a más no poder. Y de hecho el gobierno lo está intentando. Pero gobernar en democracia no es lo mismo que en las dictaduras, donde se hace lo que se quiera hacer. Decía el barbón ajustado que el problema no eran los gobernantes, sino el sistema. Y vaya que sí tenía toda la razón. Lo que está pasando en Carregato demuestra lo antes dicho. Con el primer director de la unidad de gestión del riesgo, las cosas no daban para adelante ni para atrás. Y con el actual caímos en las viejas costumbres del sistema. Dejar que el tiempo pase y que los intermediarios hagan de las suyas. Llevamos dos años y tres meses y parece que ya dejó de ser una tragedia la inundación. Y que ver a la gente en cambuches e inundada es algo normal en la región de la Mojanda. Se han hecho anuncios de invertir X cantidad de dinero para tapar el chorro. Se inició contratando como lo había prometido el gobierno, con las juntas comunales, las ollas comunitarias, con excelente resultado. Pero con el actual director se volvió al viejo sistema de los operadores. Y es ahí donde, como decía mi disjunto padre, se le torció el rabo a la puerca. Porque las comunidades organizadas se han opuesto a ello, pero como el hambre dice hasta luego, han empezado a hacer y poner en práctica el viejo dicho de divide y reinarás. Además, les dicen que si no reciben los productos, se van a perder. Y es ahí donde ya las comunidades empiezan a ceder y, por lo tanto, a dividirse. Y si es caso, a pelearse entre ellas mismas, como lo hacen los perros. Hay que resaltar el trabajo que viene haciendo la alianza como una almojana. Pero como van las cosas, el final será el mismo de las demás organizaciones que en determinado momento han dado la cara y la lucha por defender los intereses de las comunidades de la región de la mojana. Pero el tiempo la irá desgastando y el sistema terminará imponiendo su ley. Con justa razón, el presidente dijo en una oportunidad, abro comillas, yo soy el presidente, pero el poder lo tienen otros. Cierro comillas. Resumiendo todo lo anterior, podemos concluir que este será el tercer diciembre y por ende la tercera navidad en que gran parte de la región de la mojana y sus habitantes seguirán inundados. Viviendo en cambuches y tambos, revueltos con gallinas, perros y gatos, porque carregato sigue firme como la mancha de choco. Y hasta el amigo pupo se lo llevó el chorro porque no ha vuelto a aparecer. Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. En TV Mojana Noticias, el editorial de la semana, con Eduardo Arce Benítez. TV Mojana Noticias, información con objetividad. Bienvenidos a esta nueva edición de TV Mojana Noticias, información con objetividad. TV Mojana Noticias, información con objetividad. Comunidades organizadas del sur de Bolívar y La Mojana presentan propuesta de desarrollo para la región en la reunión realizada en la ciudad de Magangue el pasado 18 del presente mes de noviembre. Martín Acuña Polanco los entrevista de manera exclusiva para TV Mojana Noticias y estas fueron su declaración. Con la participación de todas las entidades del Estado colombiano el pasado 18 de noviembre en el Coliseo de Magangue se llevó a cabo la primera Asamblea Popular Campesina para los pueblos del sur de Bolívar y la región de La Mojana. Una iniciativa del Gobierno Nacional de Gustavo Petro y organizada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riego y de Desastre con el fin de facilitar a que estas comunidades de los municipios presenten propuestas para la próxima vigencia fiscal. Escuchar, llegar a concretar proyectos específicos de acuerdo a lo que ha venido diciendo el señor presidente, trabajar directamente con la gente, ser servidores públicos, estar al servicio de todas las iniciativas locales. A través de estos micrófonos, ¿qué tiene que decirle hoy a la población de Ucrania y Bolivarencia? Que me encantan, que estoy feliz de estar aquí, que tienen tanto una geografía humana como física fantástica y que el Gobierno está aquí para apoyarnos. ¿Cómo reactivar la economía del territorio? ¿Dónde están las carreteras que se perdieron? ¿Dónde están las tierras rurales que hay que recuperar para los campesinos y campesinas? Que las callan hace 25 o 25 meses, Bogotá no, son ustedes. Yo le pido por favor a los compañeros que llegaron de Bogotá, de la ONRD, del fondo de la votación y de los diferentes ministerios, a que nos recogamos en grupos de escuchar a la gente y a tomar de ellos, si no hay comisiones para hacer dos comisiones, pues hagamos unas 20 comisiones en pequeños grupos de trabajo, allá arriba, aquí, aquí, allí, en el subcidente, compañero, las delegaciones del sur de Sucre y Bolívar, en su mayoría, coinciden a que el Gobierno debe invertir más en vía, educación, salud, ejecutar el Plan Mojana y facilitar los medios para que el campesino produzca y viva mejor. Bueno, buenas tardes para todos. Hombre sencillo, queremos que nuestro presidente nos haga la solución definitiva estructural a la región de La Mojana. Queremos las 33 compuertas que ya están diseñadas y están los recursos asignados en fondo de actuación. Queremos la canalización del caño y recuperación de Ciénaga. Necesitamos obras estructurales en La Mojana. Queremos el puente Guaranda-Puerto Venecia y la vía Puerto Venecia-Río Viejo. Por ahí arrancamos con el desarrollo de nuestra región. Queremos un relleno sanitario regional para que los desechos sólidos no los echemos de Río Cauca y a los diferentes caños de la región de La Mojana. El evento lo veo bastante asistido. Hay mucha expectativa. Esperemos que cada ministerio y cada institución del alto gobierno traiga unos anuncios positivos para la reactivación de La Gran Mojana, que somos 11 municipios y 4 departamentos de cobertura. Hay bastante expectativa y está muy copiosa la asistencia de toda la región. El día de hoy se van a tratar los temas de crédito con el Banco Agrario, con el Ministerio de Agricultura, programas especiales para la región de La Mojana. Gracias a la Unidad de Gestión de Riesgo por habernos tenido en cuenta de traernos este evento aquí en Magangué para dar a conocer nuestras problemáticas como municipio, como región. Me hubiese gustado que esto haya estado organizado de una mejor forma para poder enfatizar en cada una de las problemáticas que aquean a nuestro municipio. El llamado al gobierno nacional que Sucre Sucre es uno de los 11 municipios que conforma La Mojana y que necesita atención preferencial, siendo este uno de los municipios que pasan bajo el agua 8 de los 12 meses del año y el cual hay que hacer todo el llamado al gobierno nacional para que priorice las obras necesarias y estructurales que les permitan mejorar las condiciones de vida de este hermoso territorio. Mi nombre es John Jairo Zuracá Rodríguez, vengo del municipio de Sicuco, soy presidente de Junta de Acción Comunal, hago parte de la Asojunta y soy líder social comunitario. Mi propuesta hoy está basada en el territorio alrededor del agua, ya que nuestra mayor productividad de ingresos es la pesca y hoy la estamos poniendo en riesgo que algunas personas irresponsables terratenientes están haciendo un mal uso de nuestros playones, construyendo caños artificiales y han sedimentado nuestros caños, nuestras ciénagas y están poniendo en riesgo nuestra seguridad alimentaria como son los peces. Los pescadores hoy salen a pescar y no pescan nada porque realmente todo se ha extinguido. Hemos atentado contra nuestra fauna, nuestra flora y hoy estamos padeciendo sobre este flagelo. Hoy venimos a pedir catedrales para que nos den capillas. Estamos participando en todos los eventos que el gobierno nacional tenga dispuestos para programas en el municipio de Sucre, Sucre y la Mojana entera. Hemos estado desde ayer caminando en Ayapel y en Cincelejo con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y esperamos que hoy también podamos gestionar y jalonar algunos de estos proyectos que son todos de gran envergadura para el municipio de Sucre, Sucre. ¿Cobre la incomunicación que tiene Sucre, Sucre, sumó de aliento para la gente de Campaña? Fue una promesa de campaña. Seguirá siendo nuestro norte en estos cuatro años la inversión y la gestión para el mayor número de las máquinas y de puentes que podamos conseguir para mejorar la conectividad rural en el municipio de Sucre, Sucre. El evento estuvo concurrido pero con una cantidad de falencias. TV Mojana Noticias, información con objetividad. TV Mojana Noticias, información con objetividad. Con participación de representantes de organismos de orden departamental nacional y municipal se realizó en el municipio de Mahahual una importante jornada de atención a las víctimas del conflicto armado. Juan Antonio Sajona y Alex Angulo con la ampliación de esta noticia. La Universidad Santo Tomás en aras de apoyar y también fortalecer esos vínculos con las comunidades en el sentido de una proyección social. La Universidad Santo Tomás hace presencia debido a que en su amplia gama de ofertas estudiantiles, académicas, se permite también dar a conocer cada una de ellas y la importancia que representa dentro de la formación integral de las comunidades. Bien, nosotros estamos aquí presos para poder atender a todas estas personas que necesitan una atención psicosocial. Ustedes han visto que cada vez cobra más importancia y auge en la salud mental en todas nuestras personas. Desde la pandemia para acá, cada vez vemos personas con depresión, ansiedad. Y nosotros somos un equipo multidisciplinario territorial que hacemos atención psicosocial y disponejos de una unidad móvil de la cual está muy dotada para atender estos casos. Hemos tenido el privilegio de enrutar a muchos jóvenes, algunos jóvenes, en donde tienen una vida diferente y regresan con una mentalidad totalmente distinta para hacerle el acompañamiento de los procesos psicológicos que no quieren allí, sino que ellos puedan continuar y tener un proyecto de vida. ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad a este llamado que ha hecho el gobierno nacional? Bueno, la respuesta de la comunidad ha sido muy positiva. En donde hemos estado, en algunos corregimientos, incluso en algunas instituciones educativas, nuestro municipio, Mahahual, todos nos han pedido que continúe el proyecto, porque es algo que nunca antes se había visto en nuestro municipio. Señores, la defensoría del pueblo cumple una función muy importante, sobre todo de acompañamiento, de divulgación, de dirección y de atender a todas las personas víctimas del conflicto armado, desmovilización y todo lo que tenga que ver con desplazamiento. ¿Cuál es la respuesta de la comunidad a este palacio? Muy satisfactoria. Es la primera vez que tenemos defensores comunitarios acá en la ciudad de La Mojana y en el municipio de Bajahual y estamos empezando una jornada que está bastante activa. Queremos hacerle un llamado, una invitación a toda la comunidad majahualera a que se acerquen, a que traigan todos sus quejas, reclamos, satisfacción con cualquiera de las entidades y con cualquiera de las corporaciones que nos encontramos aquí presentes, sea con la defensoría, con la personería, con la unidad de víctimas, que en muchas ocasiones a veces no se pueden resolver todos los inconvenientes y por eso estamos adelantando todo este tipo de jornadas continuas en todos los municipios de la subregión de La Mojana. Bueno, sí, estamos aquí haciendo presencia, Banco Agrario, en este evento. Para confirmarles una vez más, el Banco Agrario es un banco del Estado con las puertas abiertas para recibir cada uno de ustedes, abordar las situaciones que cualquiera de ustedes tiene al momento de solicitar en el banco temas de captación y colocación. Todo el tema de créditos agropecuarios, comerciales, microfinanzas y todo línea de libre inversión y que puedan ustedes tener la necesidad y que nosotros les podemos prestar el apoyo. La atención a las víctimas es permanente en las agencias del Banco Agrario en toda la Mojana. Claro, sí, señor. Lunes a viernes de 8 a 11 y media y de 2 a 4 y media estamos atentos con las puertas abiertas para atendernos. TV Mojana Noticias, información con objetividad. La Cámara de Comercio de Magangué presenta importante proyecto que beneficiará a toda la región de La Mojana. Martín Acuña Polanca busca la ampliación de esta importante noticia. Una de las propuestas avaladas por los habitantes de La Mojana es la que viene formulando la Cámara de Comercio de Magangué y tiene que ver con la ruta del arroz que conecta a La Mojana con la ciudad de Magangué. Es un aproximado de 70 kilómetros de carretera vía Tacazaluma, San Antonio y Sucre Sucre. Con el proyecto habrá más competitividad, comercio y desarrollo, afirmó David Bríñez de León, director de la Cámara de Comercio de Magangué. Tenemos una razón imperiosa de estar en estos espacios presidenciales de cara a la comunidad y es manifestar ese grito, esa gran necesidad que hay de la construcción de la vía del arroz. Necesitamos un carreteable que nos acerque a Sucre Sucre y a Majahual directamente en el menor tiempo posible. Se requiere que todo el volumen de arroz producido en La Mojana llegue a Magangué en menor tiempo. Actualmente estamos moviéndonos vía carretera, tomando ruta de Sincerejo para llegar a Majahual, un trayecto que nos emplea más de 5 horas y donde hay que transitar alrededor de casi 200 kilómetros de distancia. Esta posibilidad, este carreteable de la ruta del arroz, nos colocaría en menos de 70 kilómetros en el municipio de Sucre Sucre y en un tiempo bastante considerable. De forma que necesitamos darle fuerza, necesitamos ser escuchados y que sea una solución que le dé avance a la economía de La Mojana interactuando con Magangué, que hemos sido unos actores de mucha tradición y unos aliados en productos y servicios de toda la vida. ¿Qué beneficio prestaría la ruta del arroz, tanto para La Mojana como para...? Esto dinamiza, esto dinamiza la economía. Necesitamos darle fuerza, darle celeridad a todo esto que está ocurriendo en este corredor. Con un carreteable directamente avanzaríamos en el tiempo de poner el producto en Magangué, de que los industriales, los molineros puedan también prestar un mejor servicio y abaratar costos. Este carreteable sería una solución estupenda para esa relación que por décadas hemos tenido con La Mojana. TV Mojana Noticias, información con objetividad. TV Mojana Noticias, información con objetividad. Con el fin de prevenir la propagación del dengue, la Secretaría de Salud Departamental realiza importante campaña. Juan Antonio Zajona y Alex Angulo con información. La Secretaría de Salud Departamental del Departamento de Sucre viene desarrollando un programa extraordinario para evitar de fondo este programa de la Secretaría de Salud Departamental. Controlar y prevenir el dengue en los hogares y en las instituciones y en toda la zona urbana y rural del municipio de Magangué. ¿Cómo se viene desarrollando? Se realiza una priorización de un barrio llamado Panamá. Vamos a realizar unas actividades durante este mes. Vamos a hacer caracterización demográfica y ecológica en las viviendas. Se va a hacer levantamiento de índices aéricos inspeccionando los tanques y los reservorios de agua potable. ¿Cuál es la respuesta de la gente a este importante programa de la Secretaría Departamental? La gente se muestra presta a colaborarnos y apoyarnos en la realización de las actividades. Acabamos de realizar las charlas educativas para la realización de las actividades. Mensaje para la comunidad en general. Vamos a prevenir el dengue. Todos contra el dengue. Si no hay dengue, no hay enfermedad. Si no hay huevos, no hay larvas. Si no hay larvas, no hay pupas. Si no hay pupas, no hay dengue. Y si no hay dengue, no hay enfermedad. Prevenir todos el dengue. Majahual contra el dengue. Sucre contra el dengue. TV Mojana Noticias. Información con objetividad. Supergiros te acerca con tus seres queridos que se encuentran en el exterior. Recibe tus giros internacionales Western Union por la red de servicios más grande del país. Supergiros. Colaborador autorizado. Vigilado mentir. Mamá, mamá, se me cayó el internet. ¡Ay no! Hijo, este problema se acabó. Hoy mismo me cambio a TV Mojana. TV Mojana te ofrece el mejor internet ilimitado y simétrico a través de fibra óptica en Hachibolívar, Guaranda, Majahual y San Marcos Sucre. TV Mojana comprometido con el desarrollo de la región. ¡Mojana! Llegó a Supergiros. Amor sobre ruedas. Gana una supermoto en amor y amistad. Adquiere cualquiera de los productos participantes. Y estrena MotoYah. Aplican términos y condiciones. Válido para el departamento de Sucre. Colaborador autorizado. Electrorepuestos Mojana. Venta de repuestos para electrodomésticos, lavadoras, neveras, aires acondicionados, productos ferroeléctricos y de iluminación, reflectores solares, paneles de lujos, electrónica y sonido, turboparlantes, accesorios de sonido, cabinas, reproductores, bobinas, consolas, crossover, ecualizadores, semiconductores, esto y mucho más. Aquí en Electrorepuestos Mojana. Dirección, Guaranda Sucre, Avenida Principal, José de Mata. Electrorepuestos Mojana. Mata de caña es un bello porro que tiene todo el sabor costeño. No te pierdas, la séptima presión del Festival de Canciones Inéditas y Conjuntos Aficionados de la Mojana en Majahual Sucre. Diciembre 9 y 10 de 2023. Homenaje al doctor Justo Cabrera Castilla y Fernando Montes de Oca Colón. In Memoria a Miguel Cabrera Castilla. Se canta en la costal. Los ritmos del concurso son Jumbia, Porro, Paseo y Merengue. Las inscripciones ya están abiertas. Anímate y participa. Para más información acércate a la papelería de Bélico Turizo en Majahual Sucre o llama al 310-717-4826 o al 301-623-1802. Del 9 al 10 de diciembre, en el Parque de Majahual te esperamos en el séptimo festival. Apoya Gobernación de Sucre, Alcaldía Municipal de Majahual, Fondo Visto de la Cultura y las Artes de Sucre. Organiza, Unculturamos, Un paso más a la cultura. Te esperamos en el séptimo festival. Tornier herramientas. Te ofrecemos todo tipo de tornillos, repuestos para excavadoras, tractores y combinadas. Tornier herramientas. Herramientas eléctricas. Y para construir, remodelar o embellecer tu casa o apartamento, te ofrecemos láminas y tuberías PVC, cemento, varillas, yeso cartón, zinc y accesorios eléctricos. Tornier herramientas. En la calle principal de Majahual, Sucre. A pocos pasos de la iglesia. Para más información, llámanos al 313-608-2559. 313-608-2559. Tornier herramientas. Tornier herramientas. Todo en tornillos, herramientas y materiales para la construcción. Todo en un solo lugar. Tornier herramientas. TV Mojana Noticias. Información con objetividad. Familia de casos recursos en el municipio de Sucre, Sucre, vive un drama por no contar con los recursos necesarios para una intervención quirúrgica de uno de sus miembros. Martín Acuña Polanco, con la información. El señor Juvenal Povea, vive en Sucre, en la urbanización Villavé. Sigue adelante gracias a un pequeño emprendimiento de jugos y arepa de donde alimenta a su esposa y a sus dos menores hijos. Es afiliado a la EPS Cajacopi. El pasado 4 de noviembre, por una dolencia abdominal, ingresó al Hospital Local Santa Catalina de Sena, de donde fue remitido al Hospital de Segundo Nivel Divina Misericordia de Magangue. Allí comenzó el calvario, vivido por muchas familias en Colombia. Yo, Juvenal Povea, con la célula 72.173731, fui remitido el 4 de noviembre, aquí al Hospital de Magangue la Divina Misericordia, en el cual me encuentro excluido desde ese día. Hicieron un procedimiento quirúrgico, pero no pudieron realizarlo porque la operación es de cuarto nivel. Desde ese día estoy esperando remisión. Y la EPS Cajacopi, nada que se manifieste. Por favor, colaborenme. Han hecho peticiones y nada que salen la remisión. Ya tengo varios días y mi vida corre feliz. Familiares y allegados, con el fin de restablecer los derechos, se aferraron a una acción de tutela para que Cajacopi ordenara su traslado a un cuarto nivel en la ciudad de Barranquilla. Estoy, bueno, vivo con Juvea hace más de 16 años. Tengo dos niños con él. Mi esposo cayó mal el día 4 de noviembre. Lo llevé, pues, porque yo lo llevé al Hospital Santa Catalina de Sena con un dolor. Y de allí lo remitieron a la ciudad de Maganguet, donde le encontraron una fístula en muchos exámenes que le hicieron. Y entonces lo llevaron a quirófano el día 15 de noviembre. Ese 15 de noviembre el cirujano lo llamó como a las 12 y media de la noche. Y, bueno, demoró cierto, cierto con el cierto procedimiento cuando me llamó los familiares de Juvenal y dijo que él no lo había operado bien porque él tenía adherencia de intestino. Entonces no procedió a llegar a la fístula junto con el urólogo. Entonces de allí él pidió una remisión para la ciudad de Barranquilla, donde Caja Copi se negó prácticamente a darnos los servicios para proceder a remitirlo a la ciudad de Barranquilla. Entonces, bueno, ahí se luchó y todo lo que se pudo hasta que se entabló una acción de tutela. Es bueno que gracias a Dios salió y gracias a Dios el día de ayer le lograron dar la remisión a la ciudad de Barranquilla y allá lo están tratando para su operación que es de cuarto nivel, gracias a la acción de tutela que se pudo meter. Amigos y compañeros de labor a través de rifas y otras actividades recogen recursos para lograr la recuperación de Juvenal. Pero recuerde que es colaboración para el viejo Juve, el viejo Juve está hospitalizado de bajos recursos, pero aquí está Dios con nosotros y nosotros con él, colaborándole al viejo Juve. Recuerde que hoy por ti, mañana por mí. Con lo anterior queda demostrado el pésimo servicio de las EPS, quienes siguen incumpliéndole a la salud de los colombianos. TV Mojana Noticias, información con objetividad. TV Mojana Noticias, información con objetividad. Alumnos de la institución educativa Enricaba del municipio de Achibolívar logran nuevamente importantes puntajes en las pruebas IFE 2023. Juan Antonio Sajona y Alex Angulo con la ampliación de esta noticia. Señora Emilia, históricamente la institución educativa Enricaba ha permanecido con un puntaje al piso, lo cual se ha continuado en este 2023. Háblenos, ¿cuál es el secreto? Bueno, nosotros hemos venido implementando a través de todos estos años, adecuar los planes de estudio de acuerdo a los estándares exigidos por el Ministerio de Educación. Y así hemos implementado las pruebas externas, incorporándolas a las pruebas internas. Eso nos ha llevado a realizar un pre-ICTES todos los sábados a bajo costo para que los estudiantes se familiaricen más con este tipo de pruebas. ¿Tuvieron ustedes la oportunidad de tener el ranking de muchos alumnos? Sí, señor. ¿Con pruebas sobre 300? Claro que sí. Tenemos aproximadamente 7 años de estar manteniendo los puntajes por encima de 300. Este año sacamos 7 por encima de 300, el mínimo de 305. ¿Y a un compuesto en el lugar? El niño Jesús Antonio Rojas Camargo. ¿Cómo podríamos buscar la forma que en la región de La Mojana estos puntajes aumenten cada día más? Haciendo un compromiso con los padres de familia, porque aquí nos tomamos el trabajo de llamar a los padres y preguntarles por qué los estudiantes no están asistiendo a las clases, por qué no están viniendo al pre-ICTES y los mismos maestros están comprometidos. Ellos mismos se capacitan y capacitan a los estudiantes en este tipo de pruebas. De hecho, ¿cuál es el mensaje para padres de familia, para alumnos, para toda la comunidad de la región de La Mojana y especialmente al municipio de aquí de Bolívar? Padres de familia, asuman el compromiso, el reto, denle la oportunidad a sus hijos de demostrar que ellos pueden llegar más allá de lo que ustedes les están permitiendo. Tenemos potencial, tenemos gente, tenemos preparados, gente preparada que nos puede ayudar a que nuestros hijos nos representen aquí y en cualquier parte de Colombia. TV Mojana Noticias, información con objetividad. La joven Sommer Orozco Navarro, estudiante en la institución educativa San José de Mahahual, alcanzó el mayor puntaje de las pruebas IFES 2023. Juan Antonio Zajona y Elex Angulo la entrevistaron de la manera exclusiva para Teohana Noticias. Yo siempre he dicho que lo más importante es tener disciplina, perseverancia y esfuerzo. confiar en tus capacidades y nunca tirar la toalla, seguir aunque a veces se vaya mal, aunque a veces estés motivado, hay que continuar de la mano de Dios y con el apoyo de la familia, todo es posible. ¿Puntaje y qué te ha dado esa posibilidad de estudio en otras instituciones? Yo saqué 377 puntos en la escuela del IFES, pero digamos, por decirlo así, yo recuerdo, ¿verdad? Porque hay personas que estudian para pasar una materia, para pasar un examen, pero no estudian para ganar conocimiento. Entonces, la idea cuando usted va al colegio desde primero de primaria, es aprender. Entonces, eso se construye como una base que va a cimentar el resto de la educación, en toda la primaria y en el bachillerato. Entonces, si usted recuerda todo lo que ha dado, no todo, porque eso es imposible, pero si recuerda lo más importante, la base, lo fundamental. Y, adicionalmente, yo asistí a un curso pre-IFES, la moja navide que me dictó el profesor Miguel Cortich, del Liceo de Sucre, el IECERULOA de Sucre. Y eso me ayudó mucho, porque las habilidades que yo ya tenía fueron potenciadas con técnicas para abordar las preguntas de la prueba-IFES. ¿Cuál sería el consejo tuyo para las nuevas promociones, los dos compañeros que vienen detrás? Que lean mucho, que lean siempre todo lo que puedan. La literatura es nuevos mundos que vivimos a través de hojas. Leer es la mejor forma de vivir muchas vidas, porque solo tenemos una, pero leyendo podemos experimentar infinidad de cosas. Entonces, si la lectura es tan entretenida, yo no entiendo, porque hay personas que pasan más tiempo viendo redes sociales y realizando actividades poco productivas que no les generan ningún beneficio, en lugar de lo que sí los edifica y lo que sí los hace mejores. ¿Qué piensas estudiar? ¿Qué universidades han contactado contigo para darte la posibilidad de estudio? Bueno, yo tengo como primera opción psicología y como segunda opción economía, me gustaría poder cursar las dos carreras. Me he inscrito en varias universidades, la mayoría privadas, aspirando a una beca. La Universidad del Norte con la beca Roble Amarillo. La Universidad de La Sabana, los tecnológicos de Bolívar. La Universidad Eafit con la beca Talento, la Universidad de Medellín y varias universidades privadas de toda Colombia que ofrecen becas. Que cubren el 100% de la educación y que cubren sostenimiento, transporte y manutención. Bendiciones y felicitaciones, mujer. Muchas gracias. ¿Cómo se prepara una niña para llegar a esto y cuál es el esfuerzo que ha hecho la institución educativa San José de Magoal? Bueno, yo siempre he dicho que el primer, quien debe estar interesado en el estudiante, motivado. Y esta es una niña que desde que entró a la institución ha tenido motivación para los estudios. Y la clave ha sido, es una niña muy atenta, de la que uno puede orientar y ella se deja llevar. Y por todo esto, pues se ve reflejado en el puntaje que ella sacó aquí en nuestra institución. Una niña que se preparó desde el aula de clase, practicando simulacros dentro de la institución y fuera de la institución. No solamente queremos destacar el caso de ellos, sino un grupo de alumnos que tuvieron puntaje sobre 300. Y eso es importantísimo. Esto demuestra que no es chiripazo, que es la posibilidad de que la persona se forme y que esa formación llegue a tener un éxito como en este año en la institución educativa San José. Sí, señor Juancho. No es chiripazo. Y yo se lo digo a los estudiantes. Si revisamos la tabla y los puntajes, son los estudiantes que se han destacado académicamente en nuestra institución. No solamente académicamente, sino también en la parte comportamental. Porque si una persona tiene disciplina, puede lograr muchas cosas. También la institución ha hecho énfasis en que queremos seguir mejorando. Y se ha visto, se ha visto que hemos ido avanzando. Y este año se dio un esfuerzo mayor y los resultados fueron contundentes. ¿Cómo fue ese esfuerzo? Nosotros, en la cuestión del plan de estudio, en la programación, lo que hicimos fue que el énfasis en todas las materias era también preparar a los muchachos en los temas relacionados con las pruebas IFE desde el comienzo de año. Hemos llegado a la institución educativa San José, que está retórica de alegría con estos resultados, de estos buenos puntajes en las pruebas del saber. Esto es una información para TV Mojana Noticias, con la cámara de Álex Angulo y la presentación de Juan Antonio Sajón. Información con objetividad. TV Mojana Noticias. Información con objetividad. Los artistas mojaneros Daniel, el Ñeñe Martínez y Luis Miguel Díaz conceden entrevista para TV Mojana Noticias con motivo de la celebración del Día Nacional del Músico. Juan Antonio Sajón y Álex Angulo con la información. Se conmemora el Día del Músico en toda Colombia y el mundo y hemos llegado a la institución educativa normal superior de la Mojana. Encontramos uno de los músicos más connotados que tiene la región de la Mojana, el Departamento de Sur y Colombia. Daniel, el Ñeñe Martínez, acordeonero y compositor. Daniel, ¿contento con esta conmemoración? Pues sí, claro que sí. Primero que todo, un saludo muy especial para todos los televidentes de este maravilloso programa. Y pues sí, contento, feliz y orgulloso de ese gran talento que Dios me dio para la música. ¿Has podido vivir de la música? Digamos que un 30% de mi vida sí, he podido vivir de la música. ¿Satisfacciones? Muchísimas. Muchísimas. ¿Qué más te ha dado la música, Daniel? Grandes amigos, grandes satisfacciones. Más que todo, ese orgullo que tengo de ser músico y de haber aprendido a tocar ese famoso instrumento como lo es en la ocasión. Lleva a usted ese mensaje de alegría a todos los rincones de nuestra costa y del mundo, porque ha estado en Venezuela, ha estado en Ecuador. ¿Eso engrandece esa labor como músico? Sí, sí, claro que sí. Pues para mí es un orgullo llevar la música a todas las partes donde he podido ir y donde me puedan llevar. Darles mis conocimientos como acordeoneros a una cantidad de jóvenes que hoy en día son grandes músicos y que han pasado por mis manos. Y para mí es un gran orgullo tener representantes que han sido mis alumnos, mis hijos musicalmente, como Julio Alfonso, como Cristian Rodríguez, como Luis Rodríguez, como Luis Rodríguez, como Luis Torres, etc. Una cantidad de, o sea, para mí es el orgullo más grande que de la juventud, de la música mohanera, desde el cajero, el guacharaquero, el acordeonista, han pasado por mis manos. Porque he sido la única persona que he empezado a darle oportunidad a aquel desde que comenzó aquí hasta que ya llegó acá. Daniel, tienes una vena musical que viene de sus abuelos, de atrás. Fundamentalmente eso ha sido fundamental en su vida musical. Sí, claro, claro. ¿Cuál es esa vena? Porque parece ser que la vena musical mía viene por ambas partes, de madre y padre. Porque supuestamente mi abuelo, por parte de papá, era el director de la banda 20 de mayo de Majahual. Juan Inocencio Martínez Sajona. Y por parte de mi madre, había un señor llamado, o sea, apellido Cadieres. Fue el mejor tocador de tambor, el disjunto Cadieres. Era el papá de mi abuela por parte de mamá, mamajeña. Por parte de Alquilino José. Claro. El mejor platillero y bombero. El mejor platillero y bombero que tuvo la banda de Majahual. Oiga, Daniel, el mensaje. Yo pienso que mi vena musical viene llena de música por ambos lados. Oiga, Daniel, el mensaje para la juventud. ¿Cuál es en este día tan especial, el Día del Música? En este día tan especial, le digo a los jóvenes, aprendan a tocar instrumentos. Métanse en la música. Es el arte, el mejor arte que hay en el mundo. Lo más bonito de la vida es la música, saber tocar cualquier instrumento, una huacharaca, una guitarra, un bajo, un piano, una caja, un acordeón. Vea, para mí, o sea, una de las mejores carreras que hay es la música. Después que usted la coja, en seriedad, como trabajo, como profesión. O sea, la música es algo maravilloso. Con la música se alegran los corazones, se olvidan los problemas. O sea, la música es algo que llena el alma. Juancho, muchas gracias a ustedes, Alex Angulo, por esta visita tan grata a nuestro humilde hogar, que también es el hogar de ustedes, de todos los amigos, de todos los músicos, especialmente, porque los músicos somos una familia musical. Y de pronto, soy un poquito atrevido a decir los músicos somos, porque mi profesión es médico. Pero la música vive en mí, está en mí, estará en mí, hasta cuando Dios lo permita. Entonces, por eso me considero también músico. ¿Por qué se cogió esta fecha, doctor Díaz? Bueno, el Día del Músico se cree que es en honor a Santa Cecilia, que es la patrona, es considerada la patrona de los músicos. El día 22 de noviembre fallece Santa Cecilia, y por eso se toma ese día como el Día del Músico. Muy contento, muy agradecido con Dios por haberme regalado ese don tan bonito, primero de la medicina, segundo de la música. Yo creo que son dos artes que van de la mano. La música ayuda a curar también esas heridas, esos males del alma, y por eso considero que están compaginadas perfectamente la música con la medicina. Otro agradecimiento grande. Otra de las grandes bendiciones que hemos recibido como familia es tener a este par de polluelos, como dice el gran Poncho Zuleta con Emiliano César y José Miguel Díaz. Los dos amantes de la música también, José Miguel destacado en el acordeón. Yo creo que ha sido la persona y el músico que más pergaminos ha obtenido en cuanto a festivales de nuestra región, Barranquilla, Mahahual, Achi, en La Mojana, en diferentes eventos corozales, en diferentes eventos donde ha participado, ahí está José Miguel representando a nuestra Mojana como músico. Entonces eso es un privilegio muy grande, son bendiciones muy grandes tener a este par de hijos que sabemos que está en buenas manos y que va a continuar el legado musical. La familia musical, yo lo repito y no me canso de hacerlo, es una familia, una verdadera familia donde tenemos inconvenientes, donde vamos a tener malos entendidos, donde vamos a tener desacuerdos. Es normal que se presente en toda familia, pero que también debemos tener la capacidad para reconciliarnos, para estar en paz, para estar en armonía y ayudarnos unos a otros. No miremos o no miren los verdaderos músicos, no miren a sus colegas como sus enemigos, como su competencia, sino como un verdadero amigo, una verdadera familia, para que podamos ser ejemplo en la sociedad. Pues es que la música es una forma de hacer paz, siempre lo he dicho. Muy contento, gracias por la invitación que nos entiendes. Alex, Juancho, desde muy pequeño mi padre siempre me inculcó o nos inculcó a mi hermano y a mí la música, este bello arte, arte en donde yo me desempeño desde muy, muy pequeño, donde recuerdo que le pedí siempre un acordeón a mi papá y él siempre estuvo apoyándonos, siempre nos apoya, siempre está ahí. En cuanto a la música, en cuanto al estudio, siempre está ahí apoyándonos y gracias papi por inculcarnos este hermoso arte. Honor para mí, hijo, es tenerlo a ustedes. La verdad que las bendiciones más grandes que he recibido en mi vida son estos hijos maravillosos que yo... En medio de esta familia musical, esta ha sido una nota desde el municipio de Aichí con las cámaras de Alex Angolo y la presentación de este su servidor, Juan Antonio Sajona, para Monitores Pais de la Ciudad de Cisalejo, Corozal y San Puey y TV Mojana en toda la región de la Mojana. TV Mojana Noticias, información con objetividad. Supergiros te acerca con tus seres queridos que se encuentran en el exterior. Recibe tus giros internacionales Western Union por la red de servicios más grande del país. Supergiros, colaborador autorizado. Vigilado mi ti. ¡Mamá, mamá, se me cayó el internet! ¡Ay no! Hijo, este problema se acabó. Hoy mismo me cambio a TV Mojana. TV Mojana te ofrece el mejor internet ilimitado y simétrico a través de fibra óptica en Hachí Bolívar, Guaranda, Majahual y San Marcos Sucre. TV Mojana comprometido con el desarrollo de la región. ¡Mohana! Llegó a Supergiros. Amor sobre ruedas. Gana una supermoto en amor y amistad. Adquiere cualquiera de los productos participantes y estrena MotoYa. Aplican términos y condiciones. Válido para el departamento de Sucre. Colaborador autorizado. Tornillerramientas. Te ofrecemos todo tipo de tornillos, repuestos para escapadoras, tractores y combinadas. Tornillerramientas. Herramientas eléctricas. Y para construir, remodelar o embellecer tu casa o apartamento, te ofrecemos láminas y tuberías PVC, cemento, varillas, yeso cartón, zinc y accesorios eléctricos. Tornillerramientas. En la calle principal de Majahual Sucre. A pocos pasos de la iglesia. Para más información, llámanos al 313-608-2559. 313-608-2559. Tornillerramientas. Tornillerramientas. Todo en tornillos, herramientas y materiales para la construcción. Todo en un solo lugar. Tornillerramientas. Mata de caña es un bello porro que tiene todo el sabor costeño. No te pierdas. La séptima presión del Festival de Canciones Inéditas y Conjuntos Aficionados de la Mojana en Majahual Sucre. Diciembre 9 y 10 de 2023. Homenaje al Dr. Justo Cabrera Castilla y Fernando Montes de Oca Colón. In memoria a Miguel Cabrera Castilla. Se canta en la costal. Los ritmos del concurso son cumbia, porro, paseo y merengue. Las inscripciones ya están abiertas. Anímate y participa. Para más información, acércate a la papelería de Bélico Turizo en Majahual Sucre. O llama al 310-717-4826 o al 301-623-1802. Del 9 al 10 de diciembre, en el Parque de Majahual te esperamos en el séptimo festival. Apoya Gobernación de Sucre, Alcaldía Municipal de Majahual. Fondo Mixto de la Cultura y las Artes de Sucre. Organiza, Funculturamos, un paso más a la cultura. Te esperamos en el séptimo festival. Electrorepuestos Mohana. Venta de repuestos para electrodomésticos, lavadoras, neveras, aires acondicionados, productos ferroeléctricos y de iluminación, reflectores solares, paneles de lujos, electrónica y sonido, turboparlantes, accesorios de sonido, cabinas, reproductores, bobinas, consolas, crossover, ecualizadores, semiconductores. Esto y mucho más, aquí en Electrorepuestos Mohana. Dirección, Guaranda Sucre, Avenida Principal, José de Mata. Electrorepuestos Mohana. El doctor Justo Cabrera Castilla, médico y compositor mojanero, será uno de los homenajeados en la próxima versión del Festival de Acordioneros y Compositores de la Mohana. Juan Antonio Sajona y Alex Sangulo lo entrevistaron para Teamojana Noticias. Estas fueron sus palabras. Nos encontramos con el distinguido médico mojanero, el doctor Justo Cabrera Castilla, compositor, pero ante todo un gran mojanero, quien el 2023 la fundación Funculturamo organiza el festival en su homenaje. Doctor, ¿qué concepto le merece esta distinción que le hace culturalmente esta fundación? Bueno, ante todo, pues saludos a todos los mojaneros, los costeños y los colombianos. Yo creo que todos los reconocimientos que han hecho como estudiante, como médico, como escritor, este, para mí es el más valioso. De pronto, para algunos no tiene importancia, pero para mí tiene la importancia de que me reconozcan mis coterráneos, me reconozcan mis hermanos, que he aportado, así como lo han hecho los que los otros homenajeados y mi hermano, de forma póstuma, también se está homenajeando, al reconocimiento de nuestro folclor, de nuestra cultura y sobre todo de nuestra identidad como mojanero, como costeño. Y eso para mí tiene una importancia infinita. Así que muchas gracias a la fundación, muchas gracias a los majagualeros, muchas gracias a los mojaneros. Y Juancho, pues de todo corazón me siento tan agradecido que quisiera tener los brazos inmensos y poderlos abrazar y meterlos en mi corazón a todos ustedes. ¿Qué expectativa tiene usted en este 2023, en este gran festival, al cual usted también ha asistido? Sí, indudablemente. La expectativa es que yo pienso que este festival y este encuentro folclórico debe crecer, Juancho. Ya no debe constituirse en algo tan regional, ya no debe ser incluso ni siquiera aficionado, tiene que tener categorías, profesional, semiprofesional, aficionado. No puede tener un presupuesto de arañazos, como llamamos nosotros, pequeños, porque es que ya no debe ser únicamente el municipio de Majagual, ya debe ser de la mojana entera y del departamento, y por qué no decirlo, de la nación. Entonces ya tenemos que pensar de que este festival tenemos que meter el hombro y hacer de él algo grande. ¿Por qué? Porque haciéndolo grande, engrandecemos nuestra región, engrandecemos nuestro folclórico y sobre todo nuestro sentido de identidad. Ha compuesto usted muchas canciones hermosas, de las cuales tenemos mucho conocimiento. Miguel Cabrera, igualmente otro de los homenajeados. Fernando Montedeoca, el más añejo de los cantores de la región de la mojana. Merecido este reconocimiento para estos tres baluartes de la cultura de nuestra región de la mojana. Pero en Justo Cabrera, ¿qué tenemos en esas composiciones extraordinarias a las cuales nos hemos acostumbrado a ellas? Una de las canciones que más me llena de todas las vivencias que he tenido, porque yo a la mojana le he compuesto muchas, es aquella que dice que Díganle a un manjagualero que aquí está un sucreño, que de paso para Guaranda vino a visitar. Diga que le tengo aprecio que por dónde anda, que he venido solamente, solo a conversar, a hablarle del río mojana, de la tristeza y el llanto, a decirle que tenemos que buscar la solución, que siempre estamos pendientes y nos encontramos la unión para hacer de nuestra gente que progrese la región. ¿Cuál es el mensaje del gran compositor, del gran médico, del gran mojanero, Justo Cabrera, para todos nuestros televidentes de Monitor Spy, de la ciudad de Cincelejo, San Puez, Corozal, y nuestros televidentes de la zona de la mojana a través de TV Mojana? El mensaje es que como mojaneros, como costeños, como colombianos, dentro de la diversidad tenemos que unirnos. Si nosotros queremos que Colombia sea grande, tenemos que empezarla a ser grande en el sitio donde estamos viviendo, aportando lo mejor de nosotros, tratando de encontrar modos de confluir en un solo propósito, que es el bienestar de todos. Entonces, a través de cualquier día de tu profesión, de tu arte, tienes que hacer, tienes que hacer. Y en el hacer tuyo tienes que hacerlo con responsabilidad social. Si haces una composición, si eres médico, si eres evanista, si eres pescador, tienes que hacerlo con esa responsabilidad social. Entonces, el mensaje es que nos unamos todos para hacer de la mojana algo donde todos podamos vivir felices, y donde Colombia por fin, por fin, pueda vivir en paz y armoniosamente. Definitivamente todos los caminos conducen a Mahagual este 9 y 10 de diciembre. Conducen a Mahagual, conducen a la mojana, y sobre todo que Mahagual, y este pueblito que me acoge, esta vereda hermosa que se llama El Palomar, es el centro de la mojana, y para mí es el centro del universo. TV Mojana Noticias, información con objetividad. Hasta aquí toda la información en Te Mojana Noticias, información con objetividad. Les esperamos en una próxima edición. Dios les bendiga. TV Mojana Noticias, información con objetividad. Noticias, deportes, cultura, farándula y la voz del pueblo. Emisión por el canal 4 de Sucre Televisión, Mahagual TV, Guaranda TV, Achi Televisión y Canal 8 de Cable Social Sin Celejo. Véanos los sábados y domingos de 6 de la tarde a 7 de la noche. TV Mojana Noticias, información con objetividad. TV Mojana Noticias, información con objetividad.